Si estuviese cierto acerca de la emergencia de la inflación de precios como un problema importante para el próximo año, el oro subirá, incluso con el aumento de las tasas de interés, a las dime macro. Hay temores de que el aumento del oro es temporal. En este momento los precios están próximos del nivel 1.190 después que la commodity alcanzó mínimos de nueve meses la semana pasada. Considerando los eventos mundiales que sacudieron los mercados en las últimas semanas, ¿Cómo debe evaluarse ese aumento del oro? La victoria de Trump distorsionó el mercado y el escenario actual con un aumento de la expectativa de un dólar más fuerte y mayores tasas de interés para el año que viene. Por otro lado, el BCE y el Banco de Japón continúan con tasas negativas. Por eso la victoria de Trump estimuló el dólar, que es un factor negativo para el oro en el corto plazo. Eso explica el motivo por el cual cayó el oro, pero creo que ese factor será superado. Teniendo en cuenta las recientes noticias de que la FED aumentará las tasas de interés en diciembre y la especulación del mercado que el Banco Central continuará aumentando las tasas para combatir la inflación en 2017, ¿Cuáles son las implicaciones para los precios del oro? En este momento nosotros estamos viendo los efectos a corto plazo. Sin embargo, creo que los mercados están subestimando el potencial del aumento de la inflación de los precios para el próximo año, porque la expansión fiscal propuesta por la nueva administración de Trump tendrá un mayor impacto sobre los precios que la política monetaria de la FED, que estimuló principalmente la inflación de activos. Por lo tanto, creo que lo más importante a monitorear será una inflación de precio más alto de lo esperado. Con la cercanía del fin de año, vale señalar que los precios del oro todavía están 11% más altos en comparación con el inicio de este año, pero ¿qué pueden esperar los inversores de los precios del oro en 2017? Si estoy en lo cierto con respecto a la aparición de la inflación de los precios como un gran problema para el próximo año, el oro subirá, incluso con el aumento de las tasas de interés. La única cosa que podría evitar el aumento del oro sería el aumento de las tasas de interés a un nivel donde los inversores tratarían de emigrar los bienes y servicios de nuevo al dólar. Ya vimos que eso sucedió en el pasado, pero se necesita un fuerte pico en las tasas de interés. Esa sería la única amenaza para un aumento del precio del oro, pero no creo que la FED podría hacer eso antes de agotar todas sus opciones. Además, puedo decir que aunque yo no presto asesoramiento de inversión, mi opinión es que esa caída actual de los precios del oro es un buen momento para acumular el metal en la expectativa de una inflación mucho más alta de lo esperado para los precios del dólar el año que viene. Eso ya se puede ver en los precios de las materias primas y commodities industriales, ya que China está acumulando reservas porque tiene planes para industrializar a toda Asia y Donald Trump planea gastar cerca de un billón de dólares en infraestructura. Por lo tanto, las dos mayores economías del mundo comenzarán a competir por commodities y materias primas, y los precios del cobre ya están reflejando eso con una fuerza extraordinaria. Ese es mi panorama para 2017, y en ese contexto, mi predicción es que los precios del oro subirán. A las DAI, muchas gracias por participar. Eso es todo por hoy, pero siguen haciendo clip en el sitio de Duquescopy TV para más noticias.